saludo mi gente linda y hermosa de youtube como están espero que estén súper súper bien y sean bienvenido a este canal con soto blog y a este nuevo vídeo oigan este vídeo va a ser bien chévere bien interesante este vídeo va a ser de algo que está pasando con uno de mis youtubers favoritos que es cuando dio paul y que no lo sigo desde hace muchísimo tiempo entonces pasó un pequeño problemita entre ellos entonces algo bien polémico calidad entonces para los para los que no saben yo tampoco sé mucho pero lo que está pasando entre ellos es que aquí melillo aiza hackearon su canal se lograron todos sus vídeos por ella pudo recuperarlo y según la fuente y según lo que lo que escuchado parece que kenia ox tuvo que ver con eso no lo estoy afirmando pero según los comentarios según los vídeos que he visto de ellos mismos entonces en este vídeo vamos a ver qué es lo que está pasando de entre esas dos personas y kenia ox hizo un vídeo que se lo voy a mostrar a continuación y cuando dio pantoja hizo una historia de instagram contestándole sobre esos vídeos sobre ese vídeo que ella hizo entonces mi gente sin más preámbulo y sin más prólogo comencemos bien esta polémica está realmente bien bien picante las redes sociales realmente cuando dio pantoja ha perdido muchísimos suscriptores más de 10 mil suscriptores y kimberley loaiza ha perdido más de 30 mil suscriptores entonces por lo que kenia ox dijo en su vídeo esas cosas realmente le están afectando muchísimo a cuando dio pantoja kimberley loaiza sin embargo en ese vídeo kenia ox no le dice directamente como fueron ellos pero si le tira indirectas como que ya se dejó influenciar por personas para que el canal de kenia ox se ha cerrado ella se creó un nuevo canal que también se lo dejaré en la descripción y si quieren ver el vídeo completo también se lo dejaré en la descripción para que ustedes lo vean pero vamos a ver qué fue que dijo kenia ox de juan de dios pantoja y kimberley loaiza solamente voy a ponerle la parte donde ella habló de eso y luego vamos a analizarlo un poquito y después de eso vamos a ver la contesta que dios juan de dios pantoja no fue una contesta definitiva porque él dijo que él hizo vídeo para eso y kimberley loaiza también hizo vídeo para eso o sea que viene bien picante la cosa bien picante así que mírenlo ahí hola cómo están sólo antes de empezar antes de escribir un comentario positivo o negativo hacia mí o hacia otra persona te pido de por favor que termines de ver este vídeo completo creo que es el momento de explicar todo de aclarar las cosas decirles mi versión de los hechos hay tantos puntos que quiero aclarar que al día siguiente para ser exactos 2 de mayo yo me levanté súper bien todo normal mi familia había comprado camisas gorras iguales íbamos a ir a comer a pasar un día increíble yendo en camino a donde iría a comer con mi familia como mi celular me meto redes sociales normalmente y me doy cuenta de que hackearon a mi amiga que ni ni yo en ese momento quede paralizada dije cómo puede estar pasando esto si esa cuenta está muy protegida cómo está ella cómo se está sintiendo de verdad me preocupé demasiado para esto que ni ni yo rápido me meto y le envío un mensaje le pregunté que cómo estaba que acaba de entrar a redes y que veía todo lo que estaba pasando que si estaba bien entonces me metí a mi instagram y subí esta historia pidiéndoles que le mandaran mucho amor y muchas bendiciones a ella el mensaje que ni ni no fue respondido pero de momento yo entendí tal vez ella estaba muy ocupada arreglando ese problema etcétera aquí quiero abrir un paréntesis para que entiendan un poquito más yo que ni a vos no tenía ninguna contraseña de mis redes ni una sola yo entraba a todas ellas como administradoras y en las que no simplemente eran abiertas en mi teléfono y ya así es como yo me comunicaba con ustedes por medio de redes que se me habían quitado las contraseñas y no importaba que esas redes yo las hubiera creado hace años tampoco importaba que todo el contenido que se subía a cada una y de esas veces que sólo te metes a tu cel a ver las historias a chismear a ver qué está pasando entonces me doy cuenta de que mi historia había sido eliminada ya no estaba por más que actualizaba la historia ya no estaba en una vez que actualicé me aparece esto se cerró sesión de la cuenta de kenya os es posible que el propietario haya cambiado la contraseña que ni mis pregunto qué está pasando y cuando veo la respuesta solo dije hasta aquí kenya os hasta aquí mis sueños hasta aquí todo literal que ni mis yo ingresé a mi perfil privado del cual solo mi familia y mis amigos más cercanos lo tenía puse el perfil de kenya os y veía cada que actualizaba como eliminaban una a una mis fotografías hasta que actualicé y el perfil ya no existía me meto a youtube busco kenya os y el canal ya no existe que ni mis cuando yo vi eso literal recuerdo que sólo aventé mi celular y me tiré al suelo llorando llorando y preguntándome por qué a mí me pasaba esto no culpo a nadie de la desaparición de mis redes sociales pero creo que es más que evidente ustedes me conocen y saben que yo jamás haría algo así primero porque ni en mis sueños tenía los medios para hacer algo así no tenía acceso a mis cuentas mucho menos a las de otras segundo porque yo no soy así yo no traicionaría a alguien que quiero y que me apoyó jamás no soy ese tipo de persona y tercero porque yo sé el esfuerzo que toma el hacer este los digo porque yo he editado cada uno de los vídeos que ustedes han visto y sé las horas y el trabajo que conlleva antes que nada que ni mis no quiero que vayan y le tienen hate a nadie de verdad yo a ella la quiero demasiado y se los digo de corazón yo estaré infinitamente agradecida por todo lo que ella me aportó y me dio es una niña de un gran corazón que espero y rezo con todo mi corazón de que algún día se dé cuenta lo fuerte y lo capaz que es ella misma no sé que ella está viendo esto y sabe que lo que le digo es de corazón siempre fui sincera contigo así como lo fuiste conmigo entonces miente según lo que vimos ahí sobre kenia oxx vemos que realmente ella le le tiró indirecta a cuando el pantoja kimberley loaiza como le dije entonces vemos que realmente por eso cuando dios pantoja y kimberley loaiza decidieron hacer un vídeo respondiendo la kenia oxx los vídeos aún no ha salido mi nuevo canal vamos a analizar esos vídeos que juan de dios pantoja y kimberley loaiza están haciendo para kenia oxx pero no será en este canal sino en mi otro canal entonces mi gente vamos a ver ahora la parte de juan de dios pantoja respondiendo la kenia oxx todas esas personas que andan ahí publicando muy curiosamente que se van que un escritor menos y que así yo me lo bendiga en serio cada que pasan chismes así siento que es como una limpia como que van recogiendo así todo hace menos cansado ustedes saben que yo siempre la gente negativa la bloqueo y así y pues de esta forma se están yendo los que no son reales y se quedan los de corazón al menos no ha visto ni una pantojita de corazón de esas que me siguen de años que se ha ido porque pues ya saben pues gracias mis niños de todo corazón les agradezco a todas las personas leales fieles son las que me importan se los juro daría la vida por ustedes los amo pues que se vaya lo que se tiene que ir los falsos los amo los amo mucho este con la novedad de que hoy ya se grabó es algo que la verdad no estaba convencido de grabar porque pues no me gusta entrar como en negatividades pero pues nos obligaron casi casi así que espérenme unos días más mis niños he dicho y no miento yo prefiero quedarme con mil personas reales que tener millones falsas pero gracias a dios tengo millones reales y se solo se han ido miles falsas así que estamos bien verdad familia muchísimas gracias por ser personas tan reales conmigo verdad le tomó mucho más importancia los buenos comentarios qué bonito que a pesar de después malentendidos ustedes no se dejen llevar eso está chido en serio gracias los amo y pudimos observar como cuando el pantó está un poco enojado por los suscriptores pasos que según dice que son cuatro que se le suscribieron etc pero usted sabe que cuando un youtube le hace una cosa mala realmente pierde suscriptores inmediatamente pero mi gente este ha sido el análisis hasta ahora de la polémica que está pasando en tres o tres youtubers y recuerden suscribirse a mi otro canal que se lo dejaré en la descripción Luis Soto TV donde vamos a subir todas las polémicas de los youtubers todo lo que pasa en las redes sociales y hacer este vídeo aquí para que ustedes mis suscriptores vayan sabiendo que realmente en otros canales que voy a subir todas las polémicas y en la descripción dejaré un link de un grupo que tenemos de whatsapp para que ustedes se suscriban pero mi gente yo ustedes saben pero mi gente yo ustedes saben esto ha sido todo por el día de hoy si les gustó este vídeo no olviden compartirlo suscribirse y nos vemos en el siguiente es otro blog cheo cheo cheo